Roberta, la candidata K de Mar del Plata, que le consigue la ciudadanía a miles de bolivianos con la condición de que la voten en estas elecciones. La inmigración ideal es una de las herramientas más centrales del kirchnerismo para poder dar con el incremento de votos. En lo que va de este 2023, Fernanda Roberta, actual directora del ANSES y candidata a intendente de Mar del Plata, ya les otorgó ciudadanía argentina a más de 6.000 bolivianos para así poder aumentar su caudal de votos en dicho municipio. Esta práctica viene desde antes de las PASO, con las Jornadas Consulares con Acompañamiento Interministerial gestionadas por Roberta. Estas jornadas contaron con la participación de más de 600 familias bolivianas que buscan no solo la ciudadanía argentina, sino también que el Estado Nacional les consiga un pedazo de tierra en el municipio de General Puebredón. Cabe destacar que el Consulado General de Bolivia en Argentina, en vista de que Mar del Plata y Batán no tienen una sede consular, implementó un dispositivo móvil con una comitiva que llevó equipos tecnológicos especiales para facilitar los trámites. Nacionalidad, nacimiento, registro de doble nacionalidad y el procesamiento y entrega de cédulas bolivianas a cargo de Sergín. El análisis es claro, más inmigrantes bolivianos, más votos para Roberta. Negocio asegurado. ¿Y vos? ¿Qué opinás? Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Gracias.